Atención, beneficiarios de Medicare. ¿Está recibiendo todos los beneficios que necesita? Si tiene Medicare, ahora puede obtener nuevos beneficios. Los beneficios pueden incluir anteojos, visitas de salud, membresía de gimnasio, entrega de comidas y audífonos con un bajo copago. Incluso puede encontrar planes con cero primas mensuales, cero copago en muchos servicios y cero deducibles. Para saber a qué beneficios califica y para saber si obtiene los beneficios que merece, deje que BestMedCare haga el trabajo por usted. ¡Gracias!